La Junta Local de Ciudad Real de la Asociación Española contra el Cáncer celebró en un teatro municipal quijano lleno para la ocasión su primer festival benéfico de Navidad, que contó con la actuación musical de coros infantiles de hasta seis centros educativos de la capital, un coro de profesores, cantantes, solistas del Conservatorio Marco Redondo y la magia del Mago Benchi. Queremos darle un aspecto un poco festivo a la asociación en el día de hoy y lo que intentamos es conseguir recursos que van a ser destinados íntegramente a la investigación contra el cáncer. Y sobre todo ahora tenemos entre manos la posibilidad de tener una cátedra de oncología aquí en Ciudad Real y es en lo que vamos a trabajar en lo próximo. Al evento acudieron representantes institucionales de la ciudad y provincia que mostraron su alegría por una Navidad llena de celebraciones y apoyo a los más necesitados. Una Navidad que está llena de actividades y de celebraciones y esta gala de la Asociación Española contra el Cáncer es una nueva incorporación al calendario navideño de Ciudad Real y la verdad es que simplemente asomándote al patio de butacas ya se ve que es un éxito. En esta noche como antesala a la fiesta navideña participando también en actos como estos solidarios apoyando también y compartiendo con la Asociación Contra el Cáncer su labor y dándole visibilidad también. La verdad es que el salón está lleno y para nosotros es agradable acompañarles y participar también apoyando. Son varios años ya que venimos colaborando y para nosotros desde luego es una suerte poder contar con ellos. Hoy es otra prueba más de esa colaboración. Hoy vamos a escuchar a distintos colegios, a distintos centros educativos de nuestra localidad llevando a cabo este primer festival benéfico. Desde luego siempre que nos requieran vamos a estar ahí. La Navidad se acerca a Ciudad Real y los habitantes de la capital volvieron a demostrar su solidaridad acudiendo a esta gala benéfica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!